Me dirán De mi lado Yo la vi Junto a él Comprendí Que había perdido A sus ojos le gritaban Que lo amaba Como hace mucho que nace conmigo Me mira hoy con pena Porque sabe Que la amo locamente como ayer Recuerdo aquella luna En su cuarto Y el viento acariciándole la cara Cuando éramos felices De estar juntos Y ahora otros sueños nos separan Llórame Quizás sí, quizás no Si no lloras Tú Escribiré Quizás sí, quizás no Si me escribes Tú Piénsame No me importa Creeré lo que digas Tú Olvidaré No te he visto con él Si lo juras Tú No ves que estoy llorando Como un niño Como un mendigo pido Tu cariño No tengo dignidad Ni tengo orgullo Porque te amo mucho más que eso Como abismo Te estoy rogando Eres mi vida No me abandones No ves que estoy llorando Como un niño Como un mendigo pido Tu cariño No tengo dignidad Ni tengo orgullo Porque te amo mucho más que eso Lloraré Quizás sí, quizás no Si no lloras Tú Escribiré Quizás sí, quizás no Si me escribes Tú Piénsame No me importa Creeré lo que digas Tú Olvidaré No te he visto con él Si lo juras Tú Lloraré Quizás sí, quizás no Lloraré Viviré Quizás sí, quizás no No me importa Quizás sí, quizás no No me importa Quizás sí, quizás no 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 Quizás sí, quizás no